Federico, ¿cuál es tu opinión sobre lo que sucedió? Bueno, estamos acá en la Villa Verde muy preocupados por el hecho ocurrido, porque en nuestro espacio ciudadano hemos recibido seis balazos de plomo. Responsabilizamos al intendente Ducoté, porque él es el responsable de la agresividad que ha tenido el oficialismo con todas las voces opositoras. Es un intendente oficialista que ha hecho una muy mala elección. Entendemos que está preocupado, pero esta no es la forma. Está poniendo en riesgo a los vecinos y a gente que cree en un proyecto político. Bueno, por supuesto que nosotros repudiamos estos hechos. Invitamos al intendente Ducoté a una reflexión.